¡Claro! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a corregir la corbata. Ahí está. ¿Un poquito para acá? Para acá. ¿Directo cómo lo ve? Lo ve bien, ¿no? Impecable. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Él es Marco Giorgetti. Giorgetti. Cámara, acá. ¿Cómo le va, Horacio? Ahí. ¿Bien? Bueno, no. Este es Hidro Braslowski que tiene. Una señora... No, a ver, me vuelve loco. No me vuelve loco. No me vuelve loco. La escultura que lo mira Giorgetti, ¿me la apuesta de mostrar, por favor? Esa señora que está atrás. No. ¿Quién está con la escultura? Me vuelve loco. Hay un... A mí me gustaba la otra escultura. Ah, es un sinfín. Me gustaba la otra escultura. A mí también me gustaba. La de las formas... Ustedes tienen la posibilidad de ser Netflix y qué sé yo, hasta que nos duren unos manguitos. ¿Vieron Ripley en blanco y negro? Y aparece Caravaggio. No aún. Te lo digo. Ripley es un estafador. Un tipo que trata de ser macano. Pero en el marco de una Italia y qué sé yo. ¿Qué tendrá que ver todo esto con esto? Bueno, este palacio, nosotros estamos en el anexo, pero este palacio lo hizo un italiano. Sí. Un hombre muy talentoso. Todas las formas son italianas. Que su final no fue muy feliz. ¿Sabía usted eso? Sí. ¿Usted sabía el final del arquitecto del palacio? Escuché la historia en alguna oportunidad. ¿Por qué? Había un tema de polleras también, ¿no? No, polleras no. El tipo vuelve a la casa y la señora estaba durmiendo con otro señor. ¿Lo sabía usted, director, eso? Y es tremendo. Y tun, 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 el señor fue preso y esas cosas. Bueno, hablando de otra cosa. Siempre hay un día después. ¿Qué onda es el día después? Positivo, negativo, me abstengo. ¿Qué palabra es la palabra? Abstengo, ¿no? Con B larga y S. Una palabra rara, ¿no? Que aquí en la Cámara de Diputados hay que pedir permiso para abstenerse y suma para el quórum. Ah, espera, es muy buena la que estás diciendo. Y en el Senado no suma para el quórum. Para que es muy interesante desde la comprensión. Yo tengo que pedir permiso para... Al pleno, sí. Al pleno. Sí. Para abstenerme. Sí. ¿Y qué dijiste después? Pero no vale para... En el Cámara de Diputados cuenta para el quórum. Vos podés sacar una ley con, si tenés el quórum mínimo, con algún diputado que se abstenga. En el Senado no. Si hay algún senador que se abstiene y vos estás en el mínimo del quórum, no te cuenta y eso te cambia la ecuación. Hay diferencias reglamentarias entre cada una de las cámaras. Mirá vos. Así que uno tiene que pedirle permiso, decir, no juego. ¿Juega o no juega? No, yo no juego. Pero ¿jugás o no jugás? Pero ¿por qué estás en la cancha? Pero yo no juego. Pero ocupás un lugar dentro de la cancha. Mirá que si yo tengo que ir con la pelota... Me abstengo. En el Senado o jugás o no jugás. O jugás o quedás fuera de la cuenta. Y quedando al banco. Y lo que permite a la abstención ser considerada muchas veces en la Cámara de Diputados es un voto positivo, en realidad. Porque estás dando cuoro. Claro, lo comprendí. Yo digo, en el Senado, ¿cómo viene? No más allá de, como ustedes lo llaman, no me gusta incluso la palabra poroteo. Digo, ¿cómo dan las cuentas? Pero digo, ¿cómo está conformado el Senado? ¿Quién es mayoría? Bueno, el bloque más grande es el de Unión por la Patria. Unión por la Patria. Con mayoría no es nadie. Ah, claro, es una buena respuesta. Primera minoría, ¿no? Exacto. Un momento. Primera minoría. No es mayoría, es primera minoría. De esa primera minoría, ¿quién le sigue? La UCR, en bloque. Oye, en bloque. Sí, la UCR, en bloque. En bloque. Y el resto... Lo tenía acá, justamente. Sí, pero estaba atento yo a otro diálogo interesante, interactivo. Muy bueno, pero después. Y entonces, ¿quién más? Le sigue la Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Tiene siete senadores. ¿Tiene siete? Y después, el PRO con seis. Si hacemos la cuenta de alianzas... Claro, oiga. Digo, ¿el radicalismo? ¿El señor Loredo o el señor Lustó? Lustó, no sé. ¿Tienen algo que ver, más allá de la filiación partidaria? Vienen del mismo espacio político interno. Eso tiene filiación partidaria. Ah, ¿y qué inventó? Pero de Loredo hoy parece alejado. ¿Quién inventó Evolución? ¿Lustó? Lustó y Jacobiti. Bueno, Evolución es... Jacobiti es de la universidad. Sí, sí. Nació, se puede decir, en la UCR Portenia, ¿no? Claro. La UCR Portenia, que ya desde hace algunos años se diferenció de la UCR Nacional, en algún momento, cuando Gerardo Morales era el jefe de la UCR Nacional. Incluso acá tenían ya un bloque... Qué raro ese Gerardo Morales Nacional, ¿no? ¿Por qué tenía consenso un hombre que no lo querían tanto? Es raro eso. Ahora, la mancha venenosa, nadie lo menciona, ¿no? Además de sus líos familiares. Sí, está alejado un poco del ruido. Bueno, pero manejó la UCR Nacional en unos cuantos años, ¿no? ¿Años? Sí, sí, bueno, fue presidente, comité nacional de la UCR. Qué parada. Y tenía representación. Sí. Y tenía representación. Y digo... En el juego interno de la UCR sigue teniendo peso. Mirá vos. Mirá vos. Y juega en tándem con Lustó. Está complicado su hijo, me parece, con algunas sospechas de negocios provinciales, qué sé yo. Bueno, pero es para otro tema. Entonces, ¿cuántas provincias gobierna el radicalismo? Eso iba a preguntar. Lo buscamos, pero son varias. ¿Y la libertad avanza tiene alguna problema? La podemos repasar, sí. Podemos repasarlo igual. La libertad avanza. Corrientes. Chaco. Corrientes, Chaco. Mendoza. Mendoza. Jujuy. Jujuy. Y me estoy olvidando una. Provincias que gobiernan el radicalismo. Son cuatro. Cuatro. ¿Cuántas provincias gobierna la libertad? Mendoza la nombramos. Sí. Mendoza. Hoy le dieron mil palos para hacer obra pública. Los favores recibidos, creo haberte los pagados. Y si alguna deuda chica, por ahí se me ha olvidado, la cuenta del otario que tenés, se la cargó. Eso lo escribió a alguien y lo cantaba Gardena entre otras cosas. Escúchame, ¿y la libertad avanza? ¿Tiene gobernaciones? No. Ninguna. ¿Y por qué tiene senadores? Porque presentó listas en las últimas elecciones. En diferentes provincias. En diferentes provincias. ¿Quiénes ganó a las dos fuerzas? Yo no lo voy a decir ahora. Pero yo a veces me siento con gente que, así como con ustedes, que tienen un montón de data. Yo, me hago el distraído. Nos olvidamos de Santa Fe como UCR. Cinco provincias, tenés razón, Guido. Puyaro. Puyaro. Viste, tenía... Vos estaban haciendo la lista, son estas cosas. A mano alzada. Sí. A mano alzada. Santa Fe. También, bueno, evolución. Sí. Ahí sí tenemos un gobernador que ascribe a este sector y tiene muy buen vínculo con Lustó, en este caso, ¿no? Pregunta. Hoy leí que hay algunos gobernadores. Jalil, ¿de dónde viene? El peronismo. ¿Y por qué apoya a Libertad Avanza? ¿En qué se beneficia? Apoyó Catamarca o apoyó el gobernador una parte de la ley bases, que es la del régimen de grandes inversiones. Ah, porque ahí hay muchas cosas para... Hay muchas cosas para explotar en su provincia. Ya entendí. A él se exageró un poco el apoyo de Jalil a la ley base. No, ya tomó una sobreactuación importante. Sí, pero no él. Él dijo, yo ni siquiera hablé con los senadores. ¿Vos le querés? Y ya se daba como... Ya no le querés. Perfecto. Ya se daba como el apoyo de los senadores de Jalil, que decíamos en el bloque anterior. Por ejemplo, la senadora Corpacci, que fue dos veces gobernadora, es muy cercana a Cristina Kirchner, y no responde directamente al gobernador de Catamarca, Jalil. ¿Cuántas horas estuviste trabajando sin irte a tu casa? Acá, de esta última sesión. Sí, trabajando. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dudar? Es como un continuado, porque uno puede estar en la casa y igual esté escuchando. Sí, incluso en los momentos de dormir estaba atento. Yo les digo algo y pónganme en primer plano. Bueno, ahí. Gracias a Diputado TV, que habrá tenido el rating más alto, no solo del mes, no solo del mes, tenías la posibilidad del minuto a minuto. Exactamente. Para el esquí, ya que hizo lo de Beres, ¿vamos a escucharlo con las placas? Ah, bueno. Así me dice la señora Cintia. Tenemos las placas, entonces. A la una, a las dos. De las... Ah, de ganancias, de ganancias. Y vienen las placas, ¿qué le dice? Dale. Uno de los cambios, Horacio, me va a poner los anteojos, porque hay detalles que podemos contar. Puede mirar donde tiene que mirar, pero de vez en cuando la Cámara así es medio cómplice. Bueno, el proyecto de ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, ahí se restituye el pago de ganancias a los trabajadores. Es uno de los temas que se negoció, es un impuesto coparticipable, nació en provincias, las provincias están interesadas. Igual hay algunas dudas sobre qué va a pasar en el Senado de la Nación ahora que llega la media sanción de diputados, porque hay provincias... No, 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 estaba leyendo esto, o estaba viendo el ruido, lo escuché. Alguien que vos conocés mucho, Don Ismael Bermúdez. Sí. Periodista económico, naturalmente. Va a ser muy difícil para trabajadores y trabajadoras de gremios como aceiteros, camioneros, bancarios, donde además de sus honorarios y salarios, van a perder un monto importante, entre un 20 y un 30%. Porque además, que el vale de comida, que esto, que lo otro, también formará parte... Así es. Olvídate de los dirigentes. Un camionero, o camioneras son menos, pero un camionero, que hace un viaje a Brasil ida y vuelta, o más lejos, a Mendoza, ida y vuelta, donde tenés que descansar, donde le dan, la empresa le da, no el gremio, vales para comer, que después se los retitúe. Todo eso va a formar parte de ganancias. Es una bomba al bolsillo. Es una bomba al bolsillo. Las exenciones ya dejan de existir, según el proyecto, ahora lo vamos a ver. Sí, tal cual, dale. ¿Cómo queda? Si avanzamos con lo siguiente, bueno, se restituye el pago de ganancias a trabajadores. Entonces, empiezan a pagar los trabajadores que perciben más de 1.800.000 pesos de salario bruto mensual, que serían 1.500.000 netos, es decir, salario de bolsillo, en el caso de los que no tienen hijos menores. Y son 2.200.000 de salario bruto, es decir, 1.950.000 netos, aquellos que tienen dos hijos, por caso. Y esto que vos decías, Horacio, todos los pagos quedan incluidos en el cálculo del impuesto. Por ejemplo, los viáticos, que vos decías, de larga distancia, las horas extras, el aguinaldo y los diferenciales por zona patagónica también. Te hacen bolsa. Quedan incluidos dentro del cálculo del impuesto. Porque vos trabajás, cuando te dicen que el salario no es ganancia, es cierto. No es solamente una frase de una marcha para pedir la revolución francesa. El aguinaldo forma parte de tu salario, un viático, incluso por estos ejemplos. Vos tenés, te contratan y haces dos turnos, dos turnos en cualquier actividad. No es que vas a llevar tu sanguichito de casa. Salís a comer, la empresa incluso te lo paga. A veces te lo está dando en los mismos comedores. Y eso va a formar parte de lo que los impuestos se lo va a llevar. Recordemos, Horacio, ¿te acordás? El año pasado hubo un proyecto que después tuvo sanción, que lo había impulsado el diputado Goyán, que era para eximir de la cuarta guardia de los médicos del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, claro, ¿te acordás de los médicos? Lo hicimos juntos acá. Lo hicimos juntos, sí. Bueno, hoy llegó a decir, yo lo escuché hoy a Esper, yo lo escuché hoy a Esper en un canal de cable, decir que los médicos fraguan guardias médicas para cobrar ganancias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Tolosa Paz, ¿qué dice usted, diputada? Quienes han perdido en esta jornada es todo el pueblo argentino en su gran mayoría. Una ley base y un paquete fiscal que genera más problemas a los ya existentes en la República Argentina, carga impositivamente a sectores que no pagaban, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, hay un millón y medio de trabajadores que van a pagar impuesto a las ganancias, genera condiciones de muchísima desigualdad con la carga impositiva a los sectores más ricos de la Argentina y todo lo que se votó aquí no va a tener ninguna solución. En materia social, la quita de la moratoria y la elevación del rango para jubilarse a las mujeres me parece una atrocidad y un retroceso enorme. La quita de la doble indemnización para mujeres que trabajan en casas particulares. Imaginemos una persona que trabaja en una casa particular con un salario muy pequeño, si estuvo trabajando en negro ni siquiera va a tener el derecho a recibir la doble indemnización. Creo que es una ley que no va a generar las grandes inversiones, que quisiera hacer un capítulo que se miraba con esperanza. Quienes creemos en el Estado generando regímenes especiales para atraer inversiones, lo vemos bien, vemos desastroso la poca palanca que hacen sobre los recursos naturales. O sea, se supone que el Estado genera condiciones, da marco jurídico y genera liberación de impuestos a grandes inversiones, pero pone pautas, que liquiden los dólares en la Argentina para acumular reservas, que generen cadenas de valor para todo el sector de la industria, a la UIA, a DIMRA, son sectores muy fuertes que pasan a estar en una clara competencia desleal. La apertura de importaciones, una pyme para importar un tornillo paga el 17,5 de alícuota y una gran inversión, que además llega a través de un blanqueo. O sea, está el blanqueo, el RIGI, no va a pagar impuestos, tiene un marco de 30 años, se la van a poder llevar toda y no se apalanca en ninguna de las formas de cadenas de valor de proveedores, el compra nacional y el atar lo que ya existe en el entramado industrial a esta posibilidad de atraer inversiones. Creo que es un error garrafal. El mercado no resuelve. Y vuelvo a repetir, fuimos muy claros, no es el mercado o el Estado, es el mercado y el Estado lo que van a lograr el desarrollo sostenible de la Argentina, con un Estado inteligente que genere condiciones, pero que ponga pautas, porque sin pautas no se beneficia. Ninguna de las regiones de esta Argentina federal no se genera trabajo y no se genera desarrollo. Miren, yo no sé si mi ley va a lograr el crecimiento de la Argentina, lo que sí sé es que no va a lograr el desarrollo de la Argentina y eso es bien distinto. Podemos crecer, pero podemos crecer con mayor desocupación, con mayor pobreza, con mayor desigualdad, con mayor inequidad y con la destrucción del entramado PYME. O podemos realmente debatir el desarrollo sostenible que necesita la Argentina y eso en esta Cámara hoy no se debatió, ni en las bases que no son de refundación y mucho menos en el paquete fiscal. Bueno, hoy está la diputada Tolosa Paz. ¿Sabe de economía Tolosa Paz? Bueno. Porque no digo licenciada en economía. Sí, no, no. Es economista, fue ministra de desarrollo social. Ayer escuché a alguien que decía que los economistas no debieran ser presidentes. ¿Qué tuvimos? ¿Abogados? Olvidémoslo de los milicos. ¿Qué tuvimos? ¿Abogados? Y un ingeniero. Ah, y un ingeniero como Mauricio. ¿Terminó Mauricio? Sí, terminó el estudio. Pero el resto eran todos abogados. Creo que sí. La historia, digo, civil. Sí. Por lo menos el regreso de la democracia en el 2003. Sí, al presidente era abogado. Ilia era médico. Menem, abogado. Ilia fue médico. Sí, Frondizi. Frondizi. Abogado. 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 Menem. Dualde. Dualde. Néstor. Abogado. Néstor. Abogado. Y el ingeniero. Y el ingeniero. Y ahora el economista. Ahora el economista. Ahora el economista. ¿Deportistas cuántos? Bueno, Perón muy deportista. Y vos un vicepresidente deportista. Carlos Saúl. Bueno, ese. Y una presidenta que la actriz, Isabel Martínez Perón. Claro, total, total. Otras actividades paralelas. En la... De deportes, mucho. Bueno, Néstor no jugaba nada. Carlos a todo. Claro. Carlos a todo. La presidenta, la expresidenta, hacía gimnasia. No, ni le gustaba. No le gustaba. Hacía un poco de gimnasia, como todos somos grandes, para estar un poco más sanos. ¿Un poco de pilates? No, no sé. No me consta, pero si a una edad determinada no te moves, el cuerpo te pasa factura. Terminaste con tus placas. Te quiero dar un par de datos más a la audiencia. Son 800.000 personas que empezarían a tributar de nuevo ganancias. Hay mecanismos para que no sea retroactivo, porque el impuesto es anual. Le han buscado en el articulado la vuelta para que se empiece a pagar. Porque ahora hay que liquidar. A partir del momento... Més más, mes menos, hay que pagar ganancias del 23. Sí. Le buscan la vuelta para que no vaya para atrás. Es decir, del 24 para adelante. A partir del momento que se sancione eventualmente la ley, porque recordemos que tiene que pasar por la Cámara de Senadores. Y atención. Por ejemplo, un asalariado con una remuneración bruta de 3 millones de pesos, sin deducciones ni por cónyuge, ni por hijos, ni por servicio orgánico, ¿cuánto tiene que aportar? Pagaría 222.000 pesos sobre 3 millones. Yo digo una cosa. Pregunta. En estas discusiones, debates y qué sé yo, nadie discute el mundo judicial, ¿no? No. No se discute el mundo judicial. El mundo judicial no lo paga. El mundo diplomático tampoco lo paga. Y no estamos hablando de la Corte Suprema. ¿Estamos hablando? Yo me acuerdo defender a la corporación, a Vanessa Silla, y es del gremio de los judiciales. Sí. Sí. Que tiene un temperamento argumental muy sólido. Sí. Bueno. Es corporativa, naturalmente. Yo lo entiendo. Defiende la Corte Judicial. Pero se salta. ¿Y por qué unos sí y otros no? El mundo diplomático igual, ¿eh? Estamos hablando del embajador Pirulo. Esto es lo que hace ruido, ¿no? El tema de las exenciones. Después me hablan de castas. ¿Y qué me está hablando? Cuando me mandó Sergio Massa a la Separate, dijo, esto tenemos que empezar a discutirlo, del presupuesto del año pasado, era 0.19 del PBI, la exención de ganancias. Y el régimen de Tierra del Fuego, 0.33 del PBI. Es decir, entre ambos rubros estamos casi en medio punto del PBI, ¿no? El tema de Tierra del Fuego, ¿lo van a desarmar eso o no? El presidente confirmó que no. Por ahora son los... Es un derecho adquirido hasta 2028. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Es un radical, no? Meleya es un de Forja. Sí, es un radical kirchnerista. Pero más allá de quién gobierne, toda la política fueguina, en fin, del régimen, ¿no? Claro. Ahí no hay grietas. Toda la política. Ahí no hay grietas. No, no se discute. Se pone en tela de juicio el régimen fueguino, que no paga impuestos, y que está señalado además porque todos pagamos computadoras más caras, televisores más caros, tiene privilegios en todo nivel, que se supone, dicen los detractores del régimen fueguino, tiene impacto, no es solamente que no paga impuestos. Sí, claro. Tiene impacto en los teléfonos, en los celulares. Todo bien. Digo, ¿cuándo empezaría a debatirse en Senado todo esto? La información que yo pude, por lo menos... ¿Hoy qué día? ¿Hoy es jueves 2? 2 de mayo. Yo lo que, hasta donde pude llegar, es que van a intentar empezar, depende si llega, el proyecto tienen que enviar los diputados al Senado, si llega entre hoy y mañana, a la semana que viene ya empezaría en comisión, el objetivo de la libertad avanza, y cesión la otra semana. Es decir... Antes que termine el mes. Sí, en el plazo de... Si tenés 9, 16, antes del 20 y pico. Tratar, ojo con ganancias, es de los temas que peligran en el Senado, ¿por qué? Porque escuchamos a diputados patagónicos estar en contra de ganancias puntualmente. Y sí, claro, los valores son muy altos. Hay un resultado que responde al gobernador Ignacio Torres, también hablaron del movimiento popular neuquino, del... Hablando de gente... Esos votos en el Senado van a pesar mucho a la hora de ver si sale o no ganancias. Gente de la Patagonia, Acevedo, que fue un hombre que empezó a trabajar con la primera etapa de Néstor, y qué sé yo, después lo corrieron, y qué sé yo. Fue gobernador. Fue hombre, en esa época existía Secretaría de Inteligencia del Estado, etcétera. Fue gobernador. Fue gobernador y... ¿Cómo votó? En renuncia para no quedar comprometido en la corrupción del hogar público. Sí, tal cual. ¿Cómo votó? En varias cosas se abstuvo. Sí, y se ausentó en algunas. Sí. Qué raro todo es. Qué raro todo. Porque Acevedo está dentro del esquema del gobernador Vidal. Sí. ¿Cómo piensa Vidal? Hay dos diputados que responden al gobernador Vidal, y por ejemplo, a Vidal le hace ruido y logró que Yacimientos Carboníferos de Río Turbio quedara como una empresa de las que tienen que tener mayoría estatal, ¿no? Ah, bueno. Exactamente. No es un tema menor. Sí, sí, sí. Es decir, no es un tema menor. Por ejemplo, es decir, todos negocian y es lo que va a pasar ahora en el Senado. Es lo que decíamos hoy, que Cornejo negocia el plan de obra. Todo se negocia. Claro, las ideas pasan al tema, es cómo queda el reparto de recursos y todo, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Qué lío, che. Qué lío. Decime, los del norte por un lado, los del sur por otro lado. ¿Quién es el minuto y corte? Tanto me lo dice así, de una. La señora Villarroel, que es la Presidenta del Senado, ¿tiene un fluido vínculo, vaya allá de la amistad con el Presidente, o no tanto, para este caso? Para el caso de la Ley Bases, yo creo que más allá del Presidente, están esperando una visita al Senado del Ministro Guillermo Franco, que es quien, por mandato del Presidente, ha gestionado esta ley. La señora Milley, la señora Milley, Karina Milley, ¿tiene vínculo con la señora Villarroel? No sé. Y eso está más en cuestionamiento. Estuvieron reunidas en paralelo, mientras el martes estuvieron reunidas para hablar de... Almorzaron juntas. Hablaron de Tutti Cuanti. Sí, que tienen, tienen, claro. Ahí salió la gran frase de Villarroel, diciendo que Milley está en el medio entre esas dos mujeres. Hoy la señora Milley está en Salta, y no hizo declaraciones, hoy a la mañana. Bueno, estimada Cintia, usted lo pide, usted lo da. Vamos y venimos. Estás en Diputado TV, no te vayas. Dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usa repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, ponés pirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Pólicos en puertas y ventanas. La vida de mi fin a eche. La vida de mi fin a eche. El futuro de mi fin a eche. Un saludo, una Jobsa más amergada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usas. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaleta. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaleta. Noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10.45 horas. Bueno, 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 bueno. Vamos a pensar en voz alta. Y le vamos a decir gracias. Tenemos la oportunidad de tener la visita de la diputada Lorena Villaverde. Desde Río Negro, representando a gran parte de su pueblo. Y aquí está, luego de trajinado debate. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno poder conocerla. Lo mismo digo. Muchas gracias. ¿Cómo es el día después de esa experiencia parlamentaria? Primero para usted, más allá del cuerpo al que usted pertenece. Con mucha alegría, porque esto es como el puntapié de ese camino de esperanza que el argentino pudo manifestar, ¿no? Ese deseo de hace unos meses atrás y del compromiso que nosotros hemos asumido para lograr y concretar ese deseo de esperanza. Así que con mucha alegría, ¿no? Personal estoy muy contenta. Es la primera vez que estoy en un espacio político, hace muy poco tiempo. Y esto fue decisivamente, lo tomé por acompañar a Javier Mitey. Y acá estamos. ¿Y cómo fue donde, Río Negro, y en su caminar, en su biografía, de pronto aparece la figura de este hombre? ¿A usted le interesa? ¿Empata con sus idearios? ¿Y cómo siguió el camino? Una combinación entre lo que habitualmente hago, que es mamá, con mi hijo que me dijo que se iba a ir del país cuando sea grande, con 11. ¿Cómo se llama ese hijo? Jan. 11 años dijo, mamá me voy. Sí, sí. Él habla mucho y, bueno, de verdad que bueno... Es fuerte eso. Claramente. Y como soy mamá y papá a la vez, dije, me veía yendo de un lado al otro, acompañando a mis hijos. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde elegir a uno y otro, no? Porque tengo una de 11 y de 12. Y eso como que me motivó a salir de esa zona suerte, de zona de confort que uno tiene. ¿Vos querés que la Argentina sea también para Jan y a miles de Jan? Claro que sí. Y que muchos de los que se fueron vuelvan. Que hoy la oportunidad para los jóvenes que se fueron, que ya mayormente muchos de ellos han formado a esta familia, con ese anhelo, como me pasó a mí, haber vivido afuera varios años también, y elegir y extrañar. ¿Dónde viviste? Viví en Estados Unidos y en España. Y uno siempre anhela y extraña... ¿Querías volver? Necesitabas volver. Exactamente. Es que los afectos uno tiene consolidada acá. ¿Y qué país imaginas? ¿Cuál es tu sueño país? Yo sueño con ese país de estabilidad y ese país que tanto nos han enseñado y nos inculcaron a lo largo de los años nuestros abuelos, nuestros familiares, de que supo ser potencia la Argentina. Entonces, ese es el país que debemos devolverle a los argentinos. ¿Tú crees que esta ley puede ser la base para ese Proyecto País? Es la base para el Proyecto de País. Contame. A ver. Es la base del Proyecto de País porque puedo hablarte desde el área energética. Sí, claro. Vos de eso sabés mucho. Sí, estoy presidiendo la Comisión de Energía y Combustibles. O es una provincia donde mirás y donde... Abunda. Pero en toda la Argentina tenemos el recurso natural que abunda. Entonces, tenemos que tener esa ventana de oportunidad que el mundo nos está pidiendo a gritos porque es verdad que, por ejemplo, en el foro que estuve en Chubut la semana pasada, ya están los agregados comerciales de las embajadas de distintos países de Europa solicitando los compromisos y los acuerdos de una compra futura, de una posibilidad futura y certera de poder concretar que sus países tengan el suministro de energía que nosotros le podamos proveer. Alemania, por ejemplo, ya dentro de tres o cuatro años no va a tener la oportunidad de producir, obviamente, que ya importan. O sea, ellos tienen solamente un 30% de posibilidad de suministrarse la energía. Esta América tiene este privilegio. Pero digo, no sin ponerme en abogado del diablo ni mucho menos, digo, ¿de qué manera Argentina va a acordar con todos aquellos que necesitan y quieren para que Argentina no se quede desnuda frente a esta realidad? Argentina, partiendo de la base de poder tener y darle previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores extranjeros como los nacionales, es el punto de partida para que todo esto suceda. Porque la demanda existe, que son los países que necesitan. Nosotros no somos un país con conflictos bélicos, ni hoy ni posibles, porque la verdad que no los tenemos y no somos países de esa índole, digamos. Bueno, fíjate vos todo lo que pasó, Ucrania, gran proveedor de todo, Rusia, y de pronto la guerra. Bueno, y el mundo se transforma en esto, ¿no? Porque también hay países que son los consumidores de la energía que nosotros necesitamos brindarles y que ya han comprado en otros países cuando son, después terminan siendo rehenes de esos países, que tienen una potencia de mucho bélico. Entonces, de verdad que Argentina está siendo hoy la gran oportunidad en el mundo de emerger y ser esa potencia y esa referencia mundial que nosotros podemos lograr. Contame cómo lo imaginás en proyecto esto que estás hablando. Bueno, tenemos esa capacidad de petróleo y de hidrocarburos, tanto desde el lugar convencional como no convencional, como para abastecer 150 años. Pero el tema es que si nosotros no logramos insertarnos en el mundo estos 30, 35, como ventana de oportunidad, se va a quedar nuestro gas y nuestro petróleo abajo de la tierra. ¿Imaginá sociedades? Son necesarias. O son solamente el puerto y se terminó. ¿Son solamente qué? ¿Perdón? O imagíná solamente, lléveselo y gracias. No, no, no. Imagíná sociedades, eso. Son acuerdos. Acuerdos. Me gusta esa palabra. Son acuerdos claros de necesidad y de que nosotros podamos favorecer. Después está todo lo otro que viene, que es muy importante, que es la energía limpia y renovable. O sea, somos un sinfín, ese bendito hidrógeno que es el químico que abunda en la naturaleza. O sea, cómo lograr poder ponerlo... ¿No te entendí nuestra querida Patagonia? Y vos sabes de memoria esto. Todo lo eólico y todo, es aprovechar esos vientos. Como de dos, Rivadavia, justamente en la provincia de Santa Cruz, es uno de los lugares elixir del viento en el mundo. Hay dos en el mundo. Uno está en Irlanda y otro está acá. Es increíble que nosotros no... Y ya estamos hablando de que sea posible en esta transición, ¿no? Que se habla tanto de la transición, pero la transición la trajo Javier Milei a la Argentina. Esa transformación que estamos eligiendo como país para erigirnos en la potencia que podemos ser por nuestros recursos naturales. ¿Cómo imaginás lo que viene? Me refiero al Senado, por ejemplo. Yo me imagino la madurez de los políticos, de la política que ya está instalada, que está gobernando las provincias, en este caso los gobernadores, respetando, entendiendo el respeto irrestricto que se debe hacer al mandato popular del pueblo. El pueblo argentino, en sus distintas localidades, desde los distintos pueblos, parajes, desde el lugar más remoto e inhóspito, ahí puso el voto a Javier Milei. Y creo que los gobernadores entendieron esto, que más allá de la lucha, de necesidades, de seguir transitando, con esa hegemonía que venían transitando los gobiernos provinciales, entendieron de que tienen que dar, justamente en el respeto del mandato que su pueblo le llevó y le confirió a Javier Milei, deben respetar y deben poder acceder a que sus senadores acompañen este proyecto que es el punto de partida para la libertad y la potencia de Argentina. ¿Cuántas horas estuviste en el recinto? Treinta. ¿Cómo habrá sido el descansado? Para ser exacto, creo que fueron veintinueve y media. Vos sabés que yo me pasé de vuelta. ¿Cómo? ¿Te pasaste de vuelta? Sí, claro, porque yo llegué y sigo siendo mamá. ¿Llegaste a casa después de...? Claro. Sí, entonces llegué. ¿Había colegios? Sí, tareas que había que resolver. ¿Y las haces? Sí, por supuesto, los acompaño en esa también. Entonces, medio como que me había pasado de vuelta. ¿Y mamá, dormiste? No, mamá no había dormido. Así que, nada, fue muy interesante. Después no me podía dormir, pero además quería escuchar los resúmenes de lo que había sucedido. Así que me costó un poco, pero ayer aproveché, no había horario a la mañana. Te digo muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos ayudaste a pensar en voz alta y estás invitada cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos. Ella es Lorena Villaverde, la escuchaste. A ver, ¿qué dijo usted, Esther? La escuchó. No, yo no me siento protagonista de nada. Creo que el protagonista hoy fue el pueblo argentino que nos manda a nosotros, los diputados, a que trabajemos para el pueblo argentino. Y en primer lugar, le quiero decir gracias al pueblo argentino, gracias a los ciudadanos por la paciencia que tienen de seguir bancando este proceso de transformación y de ajuste inicial para evitar crisis mayores como las cuales nos llevaba el kirchnerismo. Así que, en primer lugar, gracias. En segundo lugar, repito, no soy protagonista de nada, sino que fue el pueblo argentino a través nuestro, que somos los representantes, que hemos votado una ley bases que tiene un pequeño ladrillito para comenzar a hacer una reforma laboral que le sirva a los trabajadores y a los empresarios que los contratan porque no hay trabajo sin empresarios, y que de a poquito empiece a ir contra los privilegios de los sindicalistas. Y en segundo lugar, hemos votado un paquete fiscal que empieza a darle también algo de razonabilidad al sistema impositivo de Argentina. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia, por ejemplo, con la transparencia fiscal. Ahora la gente va a poder, los comerciantes van a estar obligados a presentar a la factura cuánto es de impuesto y cuánto es del producto también, porque es importante que la gente empiece a tener conciencia de cuánto le cobran sobre los bienes que consumen de impuestos. Así que creo que el pueblo fue protagonista y me alegro por él. ¿Se empieza a cambiar la Argentina a partir de hoy con esta media sanción de la ley de base? ¿Perdón? ¿Se empieza a cambiar la Argentina a partir de hoy con esta media sanción? A ver, la Argentina está cambiando de manera significativa por el bien de la gente. Desde que asumió el presidente Milley, estamos derrumbando la tasa de inflación solamente a cuatro meses de haber asumido. Estamos haciendo déficit cero del primer día. El Banco Central ha vuelto a comprar reservas. El riesgo país ya se ha derrumbado. Las acciones argentinas vuelan por el mundo, la verdad. El cambio que por ahora es en materia financiera e inflacionaria es extraordinario. De a poquito se va a empezar a sentir... Un momento, un momento, un momento, de a poquito, de a poquito. Perfecto. Mientras le contesto a él, te voy a contestar a vos también, fíjate. Ahora, llegado a este punto, como consecuencia que estamos derrumbando la tasa de inflación, la actividad económica empieza de a poquito a reaccionar. Junto con ella van a reaccionar el empleo y los salarios reales. Así que de a poquito la gente, en el segundo semestre, en la segunda parte del año, va a empezar a ver la luz al final del túnel. Como no podía ocurrir de otra manera, porque lo único que estamos haciendo desde el gobierno del presidente de Milay es hacer las cosas que se hacen en los países normales, razonables. ¿Qué es? La inflación es un problema monetario. Dejemos de emitir. Para dejar de emitir, no tiene que haber más déficit. Y por primera vez, en 40 años, el 40% de la baja del gasto público lo está haciendo la corporación política. ¿Habla de plan económico o habla de la ley? Usted habla de una recuperación, un crecimiento. ¿Pero esto se está viendo con el plan de gobierno o con lo que se acaba de aprobar? Yo creo que lo que se acaba de aprobar va a ayudar y mucho a bajar la tasa de inflación, en ayudar a la recuperación económica, a ayudar a la recuperación del empleo, a ayudar a la recuperación de los salarios reales. ¿Qué harían los salarios reales, José Luis? Los salarios reales es el poder de compra que tienen los salarios de la gente. Aniquilando la tasa de inflación, como lo estamos haciendo, es la condición necesaria y no suficiente para que los salarios reales crezcan. Luego hace falta también otras condiciones necesarias, nunca hay ninguna suficiente. Una de las condiciones necesarias y no suficientes es que la economía empiece a crecer. Y la economía de a poquito está empezando a encontrar su piso y de a poquito va a empezar a crecer. ¿Va a continuar el impuesto a las ganancias? A ver, tenemos que empezar a hacer una suerte de evangelización acá en Argentina. La libertad avanza y el presidente Millet, como el gran representante de la libertad avanza, lo que quiere es que Argentina sea un país normal. En Argentina, lamentablemente, se ha normalizado la normalidad en todo. Y parte de esa normalidad es que en Argentina se cobran impuestos al comercio exterior que no se cobran en ningún lugar del mundo como los derechos de exportación. Nos revientan impuestos con las cosas que consumimos. ¿Ustedes vieron lo caro que es todo? En parte todo es caro como consecuencia de que la política cobarde hasta ahora nos revienta impuestos por el lado de lo que consumimos, pero queda bien con nosotros no cobrándonos impuestos a las ganancias. Nosotros lo que queremos hacer, chicos, ustedes me hacen una pregunta y yo les respondo. No voy a escuchar ninguna pregunta más hasta que no les responda. Con todo respeto, por respeto a ustedes, a cada uno que me pregunta. Y nosotros lo que queremos cambiar es completamente esta morfidad del sistema impositivo de Argentina. Que nos empiecen a discriminar cuánto nos cobran de impuestos adentro de las cosas que consumimos. Algún día bajar la imposición que hay sobre el consumo y que la política pague el costo político de cobrarnos impuestos a las ganancias, de meternos la mano en el bolsillo que es el impuesto a las ganancias. Bueno, ahí está don Esper. Bueno, la compañera Jessica Calcaño ha traído, para poder repensar juntos, ¿cómo fue el tema de moratoria, Jessica? Sí, hola Horacio, en primer lugar. Hola, bienvenida siempre. Sí, fue uno de los puntos importantes de la sesión del día lunes y martes. Y estamos hablando de la eliminación de la moratoria jubilatoria que está incluida en la ley de bases que obtuvo la medida de sanción este martes. Y fue la votación que tuvo el gobierno más baja de toda la sesión. Y ahora vamos a ver los números porque es la única que podría haber perdido si no hubiese sido por los ausentes y las abstenciones, porque hubo más ausentes en ese momento que no querían votar, evidentemente, esta eliminación. Vamos a repasar, si te parece Horacio, primero, qué es lo que dice. Dos artículos tiene nada más este apartado de la eliminación de la moratoria jubilatoria. La moratoria jubilatoria plantea la derogación de la ley 27.705. Esta ley es la moratoria que se había aprobado en el Congreso, acá en la Cámara de Diputados, en febrero del 2023. En aquella oportunidad se había aprobado por 134 votos. Incluso había tenido el apoyo de bloques como los cordobeses, que en esta oportunidad votaron del otro lado para eliminarla. También había tenido el apoyo de Río Negro, de los diputados de Río Negro, que también estuvieron del lado de la Libertad de Avanza de promover esta eliminación. Así que hubo varios votos que se dieron vuelta en esta votación. Había sido muy impulsada por la Cámpora. Sí. La diputada Uceda de Mendoza, de la Cámpora, y con una política muy sectorial dentro de Unión por la Patria, de la Cámpora en particular. En aquel momento recordemos también que el PAMI estaba dirigido por... PAMI, Luana Volnovich, ANSES, Raberta. Exactamente, pero las dos son Cámpora. Además la habían resucitado esta ley, porque se había caído en un momento y vinieron con mucha fuerza y lo lograron. Tal cual. Sí, con el apoyo de los bloques provinciales. Sí, exacto. Y era una moratoria porque justamente como decías vos, Guido, había una moratoria que había vencido, entonces no estaba rigiendo más, entonces se apura el gobierno anterior para aprobar esta nueva, que daba la opción a quienes no tenían aportes que puedan ingresar a la moratoria y también daba la opción a quienes le faltaban 10 años para jubilarse, que puedan ir comprando, entre comillas, aportes con anticipación para poder saldar esa deuda de alguna manera, como le llamaban. ¿Qué hace esta eliminación? Bueno, esto quedaría eliminado si se convierte en ley. ¿Y cuáles son las opciones que quedan para quien no tiene los 30 años de aportes? Queda o la pensión universal para el adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima al día de hoy, pero solamente a partir de los 65 años, por eso se habla de que se eleva la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años, en ese caso, para quienes no tengan los aportes, y en este proyecto de ley, en esta media sanción impulsado por la UCR, se incluye algo que se llama prestación de retiro proporcional, que también es a partir de los 65 años, pero lo que hace es, se parte del 80% de la mínima y a eso se le sumaría los aportes que vos tengas hechos, aunque no sean los 30. Es un tema, yo te digo una cosa, la mitad de las empresas, yo trabajo, ¿qué se llama? En esta profesión hace 47 años, casi 48, y anterior. En el momento de hacer mis cálculos, porque además, cuando yo lo hice, el trámite, llevé todos los papeles, todos los recibos de empresas importantes de este país, incluso, hoy está privatizada, yo trabajé años, hoy se llama Telefe, en Canal 11, ¿no es cierto? Luis, lo hemos contado esto, pero lo voy a volver a contar, porque es responsable. Los canales eran del Estado, trabajaba al frente del noticiero, el secretario de redacción, bla, 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 bla. O sea, jamás hicieron los aportes. Ese Estado nunca me ha hecho los aportes. Y así otros tantos ejemplos. Entonces, es un lío, porque tenés un montón de años, esas empresas ya no están en la Argentina, que suben, que bajan, que quiebran. ¿Y cómo lo compensas? Porque a ponerlos a dinero de hoy, a valores financieros, es imposible. Y lo que dijeron varios diputados en el debate del recinto, o en el caso del frente de izquierda, Miriam Bregman, que afecta esta eliminación, especialmente a las mujeres. ¿A las mujeres? Porque hoy 9 de cada 10 mujeres se pueden jubilar por la moratoria. En el caso de los varones, es 7 de cada 10. Pero las mujeres, ¿por qué? Bueno, muchas veces hacen tareas en el hogar, no reconocías quién es los trabajos más informales, según las estadísticas. Y esperar hasta los 65. Claro, así es. Ahí tenés las descripciones de cómo votar. Claro, vamos a ver, 125 votos afirmativos. Por eso decíamos que fue la votación más baja, no llegó a los 129, no superó los 129, como la mayoría de los otros capítulos que se votaron en particular. Y estos 125 se alcanzaron con el bloque de la libertad avanza, el oficialismo, con aliados, que es Buenos Aires Libre, de Carolina Píparo, el MIT de Oscar Sago. Son 36 votos que aportaron el PRO y el bloque de Creo y Producción y Trabajo. La UCR, ahí ya vemos bajando. Incluso del PRO, hay varios que se ausentaron en esta votación. De la UCR aportaron 22 votos afirmativos. Y le hacemos coalición federal, 9. ¿Qué cosa es el radicalismo? ¿Se levanta Alfonsín? Como Alem, por ejemplo. Tendría un largo debate para ser prolijo por esta obra y respetuosa. Tendría un largo debate con los que dijeron afirmativos. Porque va en contra de los principios, digo, al menos del movimiento original. Es tan dinámico todo. Así es, sí. Fue bastante... Estuvo repartido, pero la mayoría del bloque del radicalismo, que tiene 34 integrantes, 22, fueron a los votos afirmativos. Ahí lo vi tan eufórico, de Loredo, ¿no? Tan eufórico. Decía una cosa y votaba otra. A mí me extrañaba. Este hombre que lloró, se llama Loredo, ¿no? Sí, Rodrigo Loredo, el presidente del bloque. Claro, ¿y cómo es todo de Loredo? Ahí. En este caso, afirmativo, sí. Qué barato. Tendrá mamá, que tenga por mil años la mamá, abuela, tía, prima, hijos. Bueno, qué sé yo. Yo solamente miro y cuento. Entonces... Y vamos a seguir viendo los que aportaron a los afirmativos. También la coalición cívica, cinco integrantes de la coalición cívica que se fueron del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto y van a hacer su propio bloque. Y también de Innovación Federal, ocho votos aportaron, el bloque completo, en ese caso... ¿Quién es Innovación Federal? Innovación Federal responde al gobernador Sáenz de Salta. Ah. Pasa el Acua de Misiones. Pasa el Acua. Y Beletín Neck de Río Negro. Esos son... Beletín Neck. Los diputados que lo integran son... Responden a esas provincias. ¿Negativos quién? Vamos a ver los negativos. A ver. 113. Hubo 96 de Unón por la Patria. Hubo algunas ausencias también que complicaron la posibilidad de evitar que se elimine esta moratoria. Frente de Izquierda completo con sus cinco integrantes. De Hacemos Coalición Federal también aportaron cinco integrantes. En este caso está Natalia de la Sota de Córdoba que en general casi todas las votaciones fue opositor al oficialito. Yo tengo mucha... La entrevisté un par de veces acá en nuestro piso acá en Imputado TV. ¿Con ustedes habla que están todo el tiempo Natalia de la Sota? Poco. Poco, ¿no? Poco. Fue más perfil bajo. Es más prudente su palabra. Bueno, nos queda un minuto. ¿Algo para rematar? Eso, nada más. No terminamos de ver, pero básicamente era para contar un poco de qué se trata esta eliminación y que fue la votación más baja de toda la sesión y que se podría haber evitado esa eliminación. ¿Descansó? Hay que ver cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Brutales. ¿Socialmente? Brutales. Brutales. Dejas media argentina en banda. Bueno, me hago cargo, claro. ¿Descansó un poquito después de tantas horas? Más o menos, más o menos. Claro, pero uno tiene una dinámica de otras actividades. ¿Y usted descansó un poco o no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Dice, estamos a una altura que uno vuelve de vacaciones a las 48 horas y ya necesita tomarse de nuevo. Por ejemplo, ¿no? Tabla de ser, ¿sabe, no? Sí, claro. Por eso lo dejamos para el próximo. Para la próxima. Para la próxima. Voy a preguntar la próxima. No, no, no. Ya trajo las fotos. Renovamos fotos, por favor. Bueno. Gracias. Gracias, Horacio. Gracias. Gracias, Horacio. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias. Chao. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Limpia y rellena con arena los portamacetas.